¿Esto es lo que me ha hecho? Sí. Me la mostraré a ver la polla que me hace que riqueza. A ver, chico, ¿qué señalas acá? ¿A la cámara? ¿Qué señalas? 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 No, no, no. ¿Qué señalas? A ver, ¿qué señalas? ¿Esto que lo tenéis? Yo lo tengo maestra. ¿Lo tenéis? A ver, Paula, ¿lo tienes? Sí. ¡Guau, me lo tengo! Dile que florez. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, hola. ¡Gracias! a ver chicas a ver chicas a ver chicas a ver policía poneros en la chiquita mi bandito lo tenéis miradme por aquí con una foto miradme ahí te estoy sacando pasa